¡No! ¡No lo hagas! Algo malo está a punto de suceder. Nada. Abigail se está burlando de su amiga ahora. ¡Oh, vaya! ¡Palomitas azules! ¡Esto es genial! ¡Ahora te toca a ti! ¿Qué está pasando? Las chicas terminaron en un desafío de comida rojo versus azul. ¡Espera! ¡Vamos a definir quién abrirá primero! Ok. Creo que tengo la más larga. ¡Maldición! ¡Qué mala suerte! Aquí hay un globo. Y aquí, caramelo efervescente. Ya sé. Usaré un alfiler. ¡Una bola de gelatina! Chloe quedó empapada. ¿Crees que es gracioso, ah? Prueba un poco de sabor ácido. ¡Ah! ¡Ay! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Mi lengua! ¡Espera! ¡Te ayudaré! ¡Basta! ¡Estoy bien! ¡Mira lo que le hiciste a mi cabello! ¡Lo siento! ¡Sólo trataba de ayudar! ¡Helado azul y rojo! ¡Tengo mucho helado! ¡Sí! ¡Mira el tuyo! ¡Qué pequeño! ¡Ambas tienen chispas de caramelo en sus helados! ¡Guau! ¡Qué bien se ven! Pero, ¿dónde están las cucharas? ¡Ah! ¡Usaré mi dedo! ¡Alto! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Cayó una cuchara enorme! ¿Qué? Chloe también tiene una. Pero la suya es muy pequeña. Bueno, un desafío es un desafío. Te llevará más tiempo, ¿no, Chloe? Mi cuchara no entra. ¡Es muy grande! Lo comeré directamente del recipiente. ¡Frio! ¡Oh, no! Abigail se congeló. No te preocupes. Chloe te ayudará. No puedo creer que haya funcionado. ¡Uf! Ahora puedo seguir con mi helado. ¡Oh, no! ¡Se derritió por el calor del secador! ¡Un momento! ¡Puedo beberlo! ¿Se lo tomó todo? ¡No es posible! ¡Mira su barriga, Abigail! ¿Lo entenderás? Las chicas recibieron globos. Se preguntan qué deben hacer con ellos. ¿A Abigail está mordiendo su globo? ¿Estás tratando de comerlo? Chloe descubrió una horquilla. ¿Qué planeas hacer, eh? La tomaré prestada. ¡Oye, eso duele! ¡Vaya, había una piruleta dentro del globo! ¡Se ve sabrosa! ¡Guau! Abigail hizo un perro con el globo. ¿Es en serio? Pero se ve tierno. Pero se ve tierno. Ah, bueno. Te pediré prestada tu... ¿Dientes? ¡Mis dientes! Te los devuelvo, gracias. ¡Uf! ¡Qué alivio! Chloe está enojada con su amiga. Ella recibió caramelo líquido de frambuesa. ¿Lo usas para pintarte los labios? ¡Ah, ya sé lo que haces! ¡Dulces labios! ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¡Mira quién está allí! ¡Oh, Dios! Esto será muy divertido. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Tu ojo se cayó! Relájate, Chloe. Es una broma. Yo también tengo un ojo. ¡Mmm! Mi ojo es delicioso. Está lleno de mermelada roja. Chloe se está poniendo guantes porque no quiere tocar el ojo directamente con sus manos. ¡Ew! ¡Es repugnante! ¡Ups! ¡El ojo cayó en la sopa de Ava! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Avigail, ayuda a tu amiga! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tarán! ¡Uf! Chloe, nos engañaste. No debes hacer eso. Estábamos preocupados. Las chicas recibieron globos. Se preguntan qué deben hacer con ellos. ¿Avigail está mordiendo su globo? ¿Estás tratando de comerlo? Chloe descubrió una horquilla. ¿Qué planeas hacer, eh? La tomaré prestada. ¡Aaah! ¡Oye, eso duele! ¡Vaya! Había una piruleta dentro del globo. ¡Se ve sabrosa! ¡Guau! ¡Avigail hizo un perro con el globo! ¿Es en serio? Pero se ve tierno. Ah, bueno. Te pediré prestada tu... ¿Dientes? ¡Mmm! ¡Mi dientes! Te los devuelvo, gracias. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Uf! Chloe está enojada con su amiga. Ella recibió caramelo líquido de frambuesa. ¿Lo usas para pintarte los labios? ¡Ah! ¡Ya sé lo que haces! ¡Dulces labios! ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¡Contemos hasta tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Jababababa azul y rojo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Apareció una enorme piruleta roja y azul! ¡Y ambas la quieren! ¡Cálmense, chicas! ¡Demasiado tarde! ¡Bien! ¡Ya sé qué haremos! ¡Quien termine de comer el chicle primero, gana y se queda con la piruleta! ¡Ok! Tienen que comer con los ojos cerrados. ¡Que comience el desafío! ¡Este chicle se ve muy sabroso! Chloe se dio cuenta de que su amiga está ganando y de que no podrá alcanzarla. ¿Ah? ¡Oye! ¿Estás pensando en cortarlo? ¡Eso es trampa! ¡Horra! ¡Gané! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Es hora de mi piruleta! ¡Guau! ¡Chloe se volvió azul! ¿Qué? ¡No! ¡No me gusta este color! La chica roja hizo trampa. La ganadora es la azul. ¿Yo? ¿Gané? ¡Sí! ¡Guau! ¡Corazones de gelatina! Parece que Chloe no puede agarrar su corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Es muy resbaladizo! Chloe quiere que Abigail pague por burlarse de ella. ¡Shh! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Alguien me pinchó. Encontraré al responsable. Mientras Abigail está distraída, Chloe planea usar un... ¿stencil de bigote? Esparce colorante azul en la gelatina de su amiga. ¡Guau! Se disolvió tan rápido que no se nota. Me pregunto qué hará. Tengo mucha hambre. Comamos. ¡Guau! ¡Qué delicioso jugo tiene dentro! Abigail, ahora tienes un bigote azul. ¡Tienes bigote! ¡Qué bigote! ¡Oh! Ya verás. ¡Oh, no! ¡Derramó el jugo de Chloe sobre su cabeza! ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes tu merecido. ¡Mmm! Me pregunto qué habrá esta vez. Espera. Contemos hasta diez y luego abrimos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. La engañé. Voy a agarrarlo primera. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi mano! ¿Son espinas? ¡Ah! ¡Ay! Chloe está ayudando a su amiga a quitárselas. ¡Auch! ¡Guau! ¡Tienes un cactus azul! ¿Qué hice? Debería haber espiado antes de meter la mano. Espero que me haya tocado otra cosa. Una enorme botella de refresco cola. ¿Cómo se supone que beba esto? Te traeré algo. ¿Un gran escarabajo? ¿Dinero? ¿Un gato? ¿De dónde sacas todo eso? Necesito algo útil. ¿Un globo, tal vez? ¡Ew, no! ¡Ajá! ¡Una afeitadora! ¡Justo lo que buscaba! ¡Mi cabello, no! ¡Claro que no! ¡Es para el cactus! ¡Espera y verás! ¡Vaya! ¡Logró cortar el cactus! ¡Está lleno de jugo azul! ¡Guau! ¡Ahora podré beberlo! Pero no es rico. ¿Qué me diste? ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Un sándwich volador! ¿Qué planeas hacer con esos mentos? ¡Oh, no! ¡Un volcán de Coca-Cola! ¡No! Deberías haber visto tu cara. ¡Oye, no hagas trampa! ¡Claro que no! ¡Sí, gané! Charlotte descubrió lo que le ha tocado. ¡Uno, dos, tres, helado! ¡Vaya, nunca he visto una porción tan grande! ¡Ahora tú! Bueno, uno, dos, tres. ¡Qué pequeño! Voy a disfrutar de este helado gigante. ¡Desafío de bonificación! Quien termine primero su helado ganará. ¡Comiencen! Madison no tiene prisa. Confía en que ganará este desafío. Pero Charlotte se apura para terminar antes de que termine el tiempo. ¡Ay! ¡Cerebro congelado! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Ah? ¿Un soplete? ¡Oh, Charlotte es muy inteligente! Derretira el helado y lo beberá mucho más rápido. ¡El tiempo se agota! ¡Tiempo! ¡La ganadora es Charlotte! ¡Pobre Madison! ¡Tal vez la próxima! ¡Veamos qué tenemos ahora! ¡Uno, dos, Coca-Cola! ¡Genial! ¡Refresco rojo para nuestra chica roja! ¡Ahora yo! ¡Uno, dos, qué, nada! ¿Por qué? ¿Dónde está mi refresco? ¡Oh! ¡Una rueda! ¡A girar! ¡Amarillo! ¿Qué significa? ¡Oh! ¡Refresco amarillo! ¡No me gusta ese color! ¡Otra vuelta! ¡Verde! ¡Tampoco es el color que Madison quiere! ¡Rosa! ¡No! ¡Nunca obtendré el azul! ¡No te rindas! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Azul! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi favorito! ¡Salud! ¡Tengo una idea! ¡Mira! Charlotte es muy inteligente. ¡Oh! ¡Mírate! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Tu cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡Su cabello luce como un arco iris por todos los refrescos que bebió! ¡Otra ronda! ¡Destápalo! ¡Son burbujas de chocolate! ¡Abramos el mío! ¡Uno, dos, tres! ¿Ah? ¿Burbujas de silicona? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ni siquiera puedo! Creo que es demasiado chocolate para ti, ¿verdad? ¡Madison está triste! ¡Pero no son solo burbujas! ¡Tiene una gomita! ¡Oh! ¡Me viene muy bien un antiestrés! ¡Pop! 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 ¡Charlotte! ¡Es hora de hacer una pequeña broma inocente! ¡Crema batida! ¿Qué está tramando? ¿Una flor? ¿Cosquillas? ¡Oh, oh! ¡Huelo problemas! ¡Oh, cielos! ¡Qué desastre! ¡Mmm! ¡Es dulce! ¡Juguemos a piedra, papel o tijeras! ¡Gané! ¡Auch! Charlotte no jugó limpio. Pero tienes que hacer lo que sea para ganar. ¡Una sabrosa paleta roja! ¡Genial! Veamos qué tienes tú. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? ¡Una diminuta paleta azul! ¡Qué pequeña! No entiendo por qué tiene esta cinta. ¿Para qué será? ¡Ey! ¿Qué te sucede? ¡Oh! Madison notó que la paleta está hipnotizando a Charlotte. ¡Eres un perro! ¡Ahora eres un gato! ¡Tengo una idea! ¡Ahora a dormir! ¡Mientras duerme, puedo tomar su sabrosa paleta y hacerla más dulce con Nutella y crema batida. ¡Esto quedará muy bien! ¡Esto quedará muy bien! ¡Oh, no! ¡Charlotte se despertó! ¡Oye, eso es mío! ¡Esto se llama Carmo Madison! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Esta vez las chicas tienen tabasco rojo y azul! ¡Tabasco azul! ¡Tengo que investigar! ¡Hey! ¡Veo algo! ¡Está relleno de mentos! ¡Sí, genial! ¡Charlotte no parece muy interesada porque sabe que tienen que probarlo! ¡Oh! ¡Empieza a subir el calor, ¿no? ¡No, no siento calor! ¡Oh, no! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Madison, haz algo! ¡Sí, sé cómo ayudar! La botella se derritió y ella puede tomar los mentos fácilmente. ¡Oye, Madison! ¡Tu amiga está en llamas! ¡Oh, lo siento, lo olvidé! ¡Toma uno! ¡El mentos logró bajar su temperatura! ¡Ya no deberías beber tabasco de esa manera! ¡Ya quiero ver qué tenemos esta vez! ¡Squittles azules! ¡Grandioso! ¡Me gustan mucho! ¡Mi turno! ¡Guau, cielos! ¡Ese es un enorme Skittle rojo! ¿Cómo puedo comerlo? ¡Bebamos un poco de Sprite! ¡Ups! ¿Qué? ¡Se volvió mucho más fresco! ¡Y está delicioso! ¡Un momento! ¡Conozco un truco genial! ¡Observa! ¿Qué está tramando? ¿Aliento fresco? ¡Será genial! ¡Mira! ¡Madison hizo paletas de Sprite azules! ¡Qué ingeniosa! ¡Yo también tengo una idea! Charlotte usó un escáner y descubrió que el Skittles gigante tiene muchos Skittles pequeños adentro. ¡Aquí voy! ¡Debo hacer esto! ¡Ups! ¡Parecen... espinillas! ¡Ew! ¡Otro juego! ¡Fue fácil ganar esta vez para Madison! ¡Parecen M&M's! ¡A Madison no le gusta otro color que no sea el azul! ¡Así que comienza a separarlos! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Justo o no, veremos qué hay adentro! ¡Y bien! ¡Hay más M&M's! Madison está muy enojada, pero quiero obtener un desafío de la rueda. ¡Dale la vuelta y descubre con qué utensilio tendrás que comer! ¡Palillos de dientes! ¡Interesante! ¡Oh, oh! ¡Mi turno! ¿Tijeras? Veamos cómo las chicas usan los utensilios. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahora tú! ¡Es imposible! ¡Mejor con las manos! ¡Qué rico! ¿Quieres un poco? ¡No! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Otra vez están peleando para ser la primera en destapar! ¡Madison comenzará! ¿Y? ¡Gomitas azules! ¿Y qué tendrá Charlotte? ¡Gomitas rojas! ¡Parece que se le ocurrió una idea! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Meom, meom, meom! Con un poco de cinta bifaz, hacemos una mano súper pegajosa para poder comer las gomitas fácilmente. ¡Oh, ella cree que es cool! ¡Conozco otro método! ¡Vamos a derretir, derretir, derretir! ¡Y verter, verter, verter! ¡No entiendo qué quiere lograr! ¡Mira y aprende, amiga! ¡Ahora solo ajito, ajito y... ¡obtengo una grandiosa serpiente de gomita! ¿Quién es más cool ahora? ¡No puedo esperar! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? ¡Genial! ¡Tengo una idea! ¡Mejorémoslo! ¡Oh, eso se ve picante! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Quieres probar? ¡Ah, qué asco! ¡Charlotte, ahora tienes un tercer ojo! ¡Madison, todo el mundo está esperando que descubras qué hay! ¡Wow, es un ojo gigante! ¡Charlotte está celosa! ¡Pero está tramando algo! ¡Madison, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? Mientras Madison no está mirando, Charlotte quiere asustarla con una araña falsa. ¡Ah, una araña! ¡Ey, mira lo que pasó! ¡Se rompió en mil pedazos! Parece que esta broma no resultó bien. Veamos qué muestran los letreros. Ambas pueden usar una mano. Nada mal. Bueno, Emma, ve tú primero. Ok, ¿qué habrá? ¿Un tacón rojo? ¿Qué? ¿Tengo que comerlo? Definitivamente no lo haré. Espera, probaré algo. Y... ¡Espero que sea mejor esta vez! ¡Tadá! ¡Una piruleta de pie! ¡Funcionó! ¡Yum! ¡Guau! ¡Un dulce! ¡Es mi turno! ¡Estoy nerviosa! ¡Guau! ¡Una piruleta gigante! ¡Es enorme! ¡Bla, bla, bla, bla! Emma está celosa. Pero miren, Mia apenas puede levantar su piruleta. ¡Cuidado! ¡Es muy difícil sostener una piruleta tan grande con una sola mano! ¡Oh, no puedo con esto! ¡Es muy pesado! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¿Qué es lo que hace? ¡Está inflando sus brazos! ¡Ahora soy fuerte! ¡Es increíble! ¡Observa esto! Mia levanta la piruleta sin esfuerzo. ¿Pero qué piensa hacer? ¡Golpeó la mesa! ¡Sí, muchas piruletas pequeñas! ¡Tal vez pueda quedarme con una! ¡Hey! ¿Qué crees que haces? ¡Eso es mío! ¡Mío! ¡Oh, no! ¿Estás lista? ¡Adelante! Mia tiene Coca-Cola azul. ¡Qué bonita! A ver, Emma, ¿qué obtendrás? ¡Coca-Cola roja! ¡Genial! Hora de los letreros. Una mano y dos manos. No está mal. Ok, chicas, vamos. Ustedes pueden. ¿Cómo abro una botella con una mano? Esto no comenzó bien. Espera, tengo una idea. Un abrebotellas. Tal vez así. O por aquí. Te ves ridícula. No, no funciona. Tengo una idea mejor. Tijeras. ¿Funcionará? Emma está en serios problemas. Mientras que Mia se está divirtiendo mucho. ¡No, es inútil! ¡Oh, miren! Intenta abrir la botella con los dientes. ¡Se ve doloroso! ¡Lo logró! ¡No, esto no es justo! Ja, ja, ja. Solo un giro y ya está abierta. Muy fácil, ¿verdad? Esto no quedará así. ¡Hey, Mia! ¡Mira eso! ¿Ah, qué es? ¿Jarabe de maíz? Esto significa solo una cosa. Ja, ja, ja. Debería ser suficiente. No veo nada. Ah, bueno. Voy a probar un trago. ¡Delicioso! Pero, ¿qué pasa con mi bebida? ¡Qué extraño! ¿Qué? ¡Qué desagradable! ¡Es baboso! Emma, ¿qué hiciste? ¡Es tu culpa! ¡Toma esto! ¡Ew, no! Lo justo es lo justo, Emma. ¡Sí! ¡Ya quiero ver lo que hay dentro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Burbujas de té! ¡Los amo! Y ahora es el momento de que Emma abra la tapa. Y aquí están. ¡Burbujas de té rojas! ¡Sí! ¡Qué divertido! No, espera, Mía. Hay que mirar el letrero. ¡Uno, dos, tres! Mía resultó ser la afortunada. Podrá usar una mano. Mientras que Emma no podrá usar ninguna. ¡Esto no es justo! ¡Un momento! ¡Tengo una pajilla! ¡Excelente! ¡Hagámoslo! Pero... ¿y mi pajilla? ¡Por favor, dámela! ¿Es una broma? ¡Claro que no! Hmm... Tengo una idea. Emma, tienes algo en tu rostro. ¡Oh, no! ¿Dónde? ¿Qué tengo? ¿Qué planeas, Hermía? ¡Oh! ¡Desechó las burbujas de Emma! ¿Y eso? ¿Es caviar? ¡Cambió las burbujas de té por caviar! ¡Esto será genial! Está bien, Emma. Te ves bien. ¿En serio? ¿Ok, gracias? Continuemos. ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Es repugnante! Ahora lo sabemos. A Emma no le gusta el caviar. ¿Qué habrá adentro? ¡Guau! ¡Algodón de azúcar rojo! ¡Fabuloso! ¡Te toca! ¡Muy bien! ¡Algodón de azúcar azul! ¡Sí! Pero, ¿por qué tú tienes más? ¡No es justo! ¡Tu porción es muy pequeña! Pero no es un problema para Mia. Ella usa su creatividad. ¡Mira! Hice un corazón azul. ¡Guau! ¡Es asombroso! Hay que ver los letreros para saber cuántas manos podemos usar. ¡Uno, dos, tres! ¿Ah? ¡Sin manos! ¡Oh, no! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¿Quién ganará? ¡Es muy sabroso! ¡Oh, no! ¡Es imposible que pueda terminar primero! Mia está muy adelantada. Tengo una idea. Solo un minuto. ¿Un vaso de agua? ¡Oh, guau! ¡Qué inteligente! El algodón de azúcar se disuelve rápidamente en el agua. Así podrá beberlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Mia debe darse prisa si quiere ganar. ¡Ya casi termino! ¡Está funcionando! ¡Sí, terminé! ¡Shh! ¡No digan nada! ¡Shh! ¡Sí, terminé! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Terminé primera! ¡Soy la ganadora! Chicas, ¿están listas? Emma comienza a destapar. ¿Espagueti con chile? ¡Oh, no! ¡Odio la comida picante! ¡Oh, guau! ¡Qué afortunada! Comerás espaguetis con salsa tabasco azul. Ok, veamos los letreros. ¡Uno, dos, tres! ¡Sin manos! ¿En serio? ¡Una mano! ¡Sí! ¡La suerte está de mi lado! ¡Basta de risas, chicas! ¡Hora de comer! Bien, tengo que verter tabasco encima. ¡Es muy picante! Ok, puedo hacerlo. ¡Yu! ¡El olor es desagradable! Espero seguir con vida después de esto. ¡Buen trabajo, Emma! ¡Comenzó a comer! ¡Mía, no puedes quedarte atrás! ¡Listo! ¡No era para nada picante! ¡Qué suerte, Emma! ¡Llegó tu turno, Mia! Espero que este tabasco azul esté bueno. ¡Hagámoslo! ¡Menos mal que tengo un tenedor! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? ¿Un palillo? ¿Cómo se supone que comeré con esto? ¡Es imposible! Recoger espaguetis con un palillo es muy difícil. Así que Mia usa el mejor utensilio. ¡Su mano! ¿Ah? ¡Ew! ¡Está llenando su cara de espagueti! ¡Ten cuidado de no ahogarte! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Rico! ¿Qué? ¿Qué le está pasando? ¿No puede respirar? ¡Oh! ¡Escupe fuego como un dragón! ¡Ja, ja! Emma aprovecha la situación. ¡Un perro caliente! El fuego lo quemará y quedará crujiente y sabroso. ¡Oh, vaya! ¡Esto es terrible! ¡Pobre mía! ¡Al menos Emma está feliz! ¡Sí! ¿Qué tendremos ahora? Yo quiero comenzar. Ojalá sea algo bueno. ¡Oh, cielos! ¡Gomitas azules! ¡Guau! ¡Cuántas! Me pregunto qué habrá. Veamos. ¡Sí! ¡Gomitas rojas! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Me encantan las gomitas! ¡Ok, a comer! Espera. Un momento. No olvides el letrero. ¡Oh, cierto! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¿Sin manos? ¡Oh, no! No hay opción. Tendrán que comer sin usar las manos. ¡Uno, dos, tres! ¡Empecemos! ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes pueden! Esto les tomará mucho tiempo. Pero Emma tiene una idea para hacerlo más rápido. ¡Hace tranca! ¿Qué? ¿Qué está pasando? No puedes usar las manos. ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Oh, no! Emma no pudo contener las gomitas en su boca. Van directamente a la cara del policía. Esto es terrible. Pero parece que ya no tiene más. ¡Oh, no! ¡Una gomita impactó en el ojo del oficial! ¡Mereces un castigo! El policía convirtió las gomitas en rábanos. ¡No! ¡Odio los rábanos! Eso te pasa por hacer trampa, Emma. ¿Qué será? ¡Es emocionante! ¡Abrámoslo! ¡Oh, wow! ¡Rosquillas! ¡Se ven deliciosas! Echaré un vistazo. ¡Rosquillas azules! ¡Fantástico! Miremos los letreros juntas. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Dos manos! ¡Una mano! ¡Sí! ¿Qué? ¿Por qué tienes dos manos? ¡No es justo! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Emma, no tan rápido! ¡Ten cuidado! ¡Te atragantarás! ¡Tengo una idea! ¡Observen a Mia! ¿Qué está haciendo? ¡Allá va! ¡Eso es fácil para ella! ¡Buen trabajo! ¡Listo! ¡Mira! ¡Mi plato está vacío! ¿Qué? ¿Cómo? Ok, déjame intentarlo. ¿Funcionará para Emma? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Está toda manchada! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¡Miradá! ¡Bien!